Google y Yahoo. Fueron condenados a pagar 1,8 millón a la ex modelo Analia Mayorana. Es porque los buscadores asociaban su nombre con sitios pornográficos. Helada noticias. Un fallo de primera instancia de la justicia civil acaba de condenar a los buscadores Google y Yahoo. A pagar a la ex modelo Analia Mayorana 1,8 millón de pesos. Según le contó a Clarín el abogado de Mayorana, la causa fue iniciada en 2008 a raíz de que al ingresar el nombre de la ex modelo en los buscadores demandados aparecían entre los resultados sitios pornográficos. Siempre según los dichos del letrado Martín Leguizamón, los buscadores incumplieron las medidas cautelares que les ordenaban bloquear esos resultados y ahora el juzgado civil número 35 condenó a Google a pagarle a Mayorana 400 mil pesos, mientras que Yahoo. Fue condenada a abonarle 150 mil pesos, cifras que actualizadas con los intereses correspondientes llegan al 1 millón 800 mil pesos. Leguizamón destacó que en su decisión, el juez José Luis Bournissen se basó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso que enfrentó a los mismos buscadores con la modelo María Belén Rodríguez, en el que, aunque no se dio lugar a la demanda de Rodríguez, se determinó que los buscadores son responsables de los links presentados en sus resultados de búsquedas a partir del momento en que se les solicite que los retiren y no lo hagan. Consultadas por Clarín, fuentes de Google señalaron que mientras esté en curso el proceso judicial y respetando eso, no podían manifestarse públicamente. Es posible que el fallo judicial sea apelado, aunque Leguizamón señaló que lo más probable es que Mayorana y los buscadores lleguen a un acuerdo. Si te gustó el vídeo y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.